A ver... Voy a revertirlo en tu mente. Voy a intentarlo, ¿ya? Esta es una otra. Muestra amor con tu instrumento. Ya no temas, niño tierno. Lo que sueñas es un engendio. Con mi canción favorita, quiero hacer la heroína de toda mi historia. Nadie me decidió hacer felices, pero así a luchar. Re descargando los ojos, para no poder respirar. Mi cuerpo es como una tienta. Mientras que mi alma de cristal, la muerte me saludó en la entrada de la vida. Tuve alquicias en la fe. He estado hospitalizada muchísimas veces. De la niña me pregunté cómo más de sí me iba haciendo diferente. ¿Lograré ser amada por otro? ¿Lograré ser aceptada? Nunca fui la amiga aborracha de la fiesta. Llegué tarde a casa. Nadie me sacó a bailar. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar por qué? Hay días en los que tengo calombre insoportable. Son las vías en los que más me cuesta sentarme. Esas veces quiero cenar en mi interior con los libros, un café y una manta. Quiero quedar mal aquí. Mientras como la vida pasa y escribiendo sobre ella. Mi refugio es la literatura. Quiero ser poetisa. Imaginen si todos hacemos poetas y necesitaremos de las palabras para respirar. Escribir es mi respiración. Escribir es la respiración que me faltó al nacer. Es verdad que mi camino de amarte a mi misma siendo distinta puede ser difícil. Pero miren esta belleza de copilotas que me ha acompañado. Con La Paz nos conocimos como estudiantes de literatura. Nos fuimos encontrando. Yo a La Paz la conocí en Pucón y ella se acercó a mí a conversarme. Yo antes le decía a mi luciérnaga. Irradiaba como luz. Mi historia con La Paz comienza en un concierto. Si me generó misterio, curiosidad al conocerla, yo creo que sí. Quiero leerla, quiero saber qué es lo que tiene por decir. ¿Qué libros le gustarán? Escribirá también. La idea era para mí salir de cierto lugar oscuro y conocer más personas. Ella me comentó que a ella le gustaría tener una persona que la apoyara como en términos de la discapacidad. Y yo sentí que yo podía hacer eso para ella y ella también podía hacer eso para mí. Con La Paz hace unos años surgió la idea de hacer nosotros un Bookstagram. Somos compañeros de armas en la literatura. Yo creo que por eso La Paz se descubrió en ese mundo de la literatura a la verdadera Paz y no a la que el mundo le quiere decir qué es. La Paz está escribiendo un poemario y está trabajando en una revista digital. Hace columnas y reseñas. Es seca. Ella es una artista. Yo estaba pasándola muy mal y ella me escribió de la nada. Per ardua ad astra. Y me dijo, esto en latín significa por el camino arduo hacia las estrellas. Ellos son mis adiós. La inclusión hasta la humana es ser el amigo. Si a mí alguien me preguntara cómo uno se puede amar siendo distinto, le diría que creo que es un proceso de toda la vida. Ser distinto no es una razón para no amarse. Es súper complejo aprender a quererte en un mundo que te dice constantemente que no mereces ser amado, amada, amade. Viví una infancia y adolescencia muy compleja. En la discapacidad o en la comunidad LGBTIQ+, vivimos esa situación. A veces cuesta amarse. Mi forma de llevarlo, puede que mi cuerpo no sea bonito, puede que no se ajuste a los cánones de nada, pero mi cuerpo me permite experimentar el mundo y eso es un milagro. En mi caso mi discapacidad no es oscuridad, tampoco es mi luz. No es bonito todo el tiempo y eso es bueno también, porque las cosas no son solo buenas o malas, las cosas son. La diversidad es valiosa porque al celebrarla le damos a la gente la posibilidad de decir, da igual lo que le haga distinto, al final todos somos iguales. Por eso creo que espacios como la Teletón son sumamente interesantes al momento de conocer, de entender, de empatizar. Hace tiempo, quería agradecerles a todos ellos a través de carnes. Quiero decirles a mis amigos que ya no fue la misma criatura que entró a su vida gracias a ellos. En la poesía siempre estaba el camino. Se va, niño de las flores, corazón fuerte. Contigo pienso en el futuro, como si el mundo se fuera a acabar, cuando no soy más que un pensamiento oscuro y lleno de preguntas. Tú estás siempre ahí. Te adoro en esta y en todas las historias. Manzoria, tenés toque tu sonrisa más. ¿Me hace brillar? Así como el SEA me enseñó cómo es amar a otra persona, contigo empecé a querer y aceptar lo distinto en mí. Gracias a ti, ya no le temo a mi propia oscuridad. Es una cosa instantánea que poco tiene que ver con el cuerpo, el sexo o el género. Así como Antonia me ayudó a empezar a aceptar lo distinto de mí, contigo comienzo a celebrar mi diferencia. Mi niño dorado, calor de hogar. Lo aprendí a amar porque primero te amé al... Si no te tuviera, ¿cómo podría brillar siendo la que soy? Cuando me miro a través de tus ojos, las diferencias dejan de doler. El miedo como su maleta y se va. Mi cuerpo de piedra se hace liviano como el aire en tu presencia. Quería paciente. Hoy es el día del agradecimiento porque decidís amar y reír. La vida es el recuerdo de lo que sentimos. El último abrazo que dimos. Todo esto que pareces dinero es lo más valioso. Esto es realmente la eternidad. ¡Gracias!